Ahora, juego mi carta de hechizo Y termino mi turno Observa La habilidad especial se activa 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 Y termino mi turno ¡Y ahora! ¡Mi turno! ¡Invoco el modo de ataque! ¡Y eso no es todo ahora, Tibo! ¡La carta de hechizo! ¡Y termino! ¡Mi turno! ¡Oh, no! ¿Qué, tú, qué? ¡Oh, no! Oye, no me hagas favores ¡Cata de detenerme! ¡Y eso no es todo ahora, Tibo! ¡La carta de hechizo! ¡Ahora cábenlo! ¡Y aún hay más! ¡Y termino mi turno! ¡Por favor! ¡Y termino mi turno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nada de detenerme! ¡Ah! 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 ¡Qué ocurre! ¡Ah! 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 Y eso no es todo ahora, Tibo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cata de detenerme! ¡Termino mi turno! ¿Qué ocurre? ¡Cata de detenerme!